Bueno, lo decías vos recién, Caro, con los títulos. Después del largo debate que se produjo en el Congreso por el proyecto que buscaba la legalización del aborto en Argentina y que fue rechazado por el Senado, surgieron otros temas en debate que hoy están ocupando parte de la agenda política. En el caso de Tucumán, es un proyecto que busca la adhesión de la provincia a la ley de salud sexual y reproductiva, que se está debatiendo en comisiones en la legislatura. Recordemos que hay una ley nacional que se aprobó hace ya varios años a la cual la provincia nunca adhirió. A su vez, hay pedidos de legisladores para que también la provincia adhiera a la ley de educación sexual, a la cual tampoco está adherida. Y obviamente esto genera distintas posturas. Hay quienes apoyan la intención de los legisladores que buscan esto, mientras que hay otro sector importante de la sociedad que se opone. Para hablar un poco sobre estos temas, estamos con el sacerdote Amadeo Tonelo, quien es el representante del Episcopal para la Educación. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, muy bien. ¿Pudo seguir un poco lo que fue? Bueno, ayer fue la primera reunión. Sí, lo pude seguir un poco. Sí, me parece muy importante que se debata el tema. Creo que es, como dijo uno de los legisladores, no recuerdo cuál exactamente, que se puedan escuchar todas las voces, porque es un tema de mucha importancia y creo que el error que se podría cometer es que se quiera hacer una cosa muy apurada, sin pensar, sin debatir, sin escuchar. Hay justamente, hablando de eso, es como que en este tipo, cuando se debaten este tipo de propuestas que son bastante polémicas en el sentido de que dividen las posturas, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, empiezan a circular conceptos que uno no sabe muy bien si son ciertos o no son ciertos. Justamente con el tema de la educación sexual, hay distintos sectores que suponen que hablan de cuestiones medio, por decirlo de alguna manera, medio apocalípticas en lo que respecta a si se llegara a aprobar o no, si se llegara a aplicar en las escuelas. ¿Cuál es la postura con respecto a esto de la Iglesia y en el caso de que estén en contra, cuáles son los argumentos? Mirá, la Iglesia de por sí está a favor de la educación sexual. Para remitirme solamente a una última declaración que salió el mismo día después de la votación del Senado sobre el aborto, los obispos argentinos dijeron, queremos que haya educación sexual. Pero no lo dijeron ahora, se lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, los mismos documentos de la Iglesia dicen, es necesario que haya educación sexual. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la educación se haga considerando todas las dimensiones de la persona, es decir, la sexualidad no simplemente como una cosa que sirve para que el chico tenga placer, o como, digamos, desligándola de todas las dimensiones de la persona, la dimensión social, la relacional, la psicológica, la afectiva, la familiar. Entonces, nosotros queremos que el debate se plantee en cómo implementar un tipo de educación que atienda a la integridad de la persona. ¿Se los ha invitado a participar de estos debates, estos encuentros en la legislatura? De hecho, se está participando porque puede participar cualquiera y los que se han hecho especialmente presentes han sido los papás, los papás que en muchos casos son católicos. La Iglesia como tal todavía no ha participado formalmente de todo esto. Sin embargo, ya venimos haciendo aportes hace mucho tiempo. Por ejemplo, muchas de nuestras instituciones tienen implementadas distintas instancias en las que se da una educación integral para el amor, una educación integral de la persona y de la sexualidad. De distintas formas existe muchísimo material pedagógico. O sea, el problema no es con la educación sexual, así como concepto. El problema es con cierta ideologización de la educación sexual, que eso es lo que nosotros no compartimos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es la ideologización? La ideologización consiste en que se presente la sexualidad de una manera unidimensional solamente desde el punto de vista de una determinada ideología que considera como absolutos ciertos conceptos que se vienen dando en la cultura contemporánea y que son perfectamente debatibles. O sea, me refiero concretamente a la ideología de género. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de ideología y creemos que tenemos todo el derecho de poder decirlo y de no ser censurados cuando lo digamos. Es decir, el debate tiene que estar abierto y todos tenemos que poder hablar con libertad. ¿La iglesia se siente censurada en algunos aspectos? Mirá, yo no te diría tanto como eso, pero lo cierto es que muchas veces cuando nosotros hablamos se despiertan una serie de reacciones muy violentas que me parece que no son del todo respetuosas de lo que significa pensar distinto. Yo creo que hay temas que hay que debatirlos con mucha libertad y con mucha tranquilidad. No enojarse porque el otro no piense como yo pienso. ¿Qué pasa con, por ejemplo, usted decía, no están participando de los encuentros, los papás que están formando parte de las escuelas católicas, de los colegios católicos concretamente? Y siempre ha habido una postura muy concreta respecto de eso, ¿no? De la educación. Mirá, ahí te hago una corrección porque los papás católicos están en todas las escuelas, no están solamente en las escuelas católicas. Pero hay una organización que nuclea. Los papás católicos, como cualquier ciudadano, y de acuerdo con sus convicciones, han intervenido en este debate. Por eso yo te decía, a la Iglesia como tal, a Monseñor Carlos Sánchez, o nosotros que somos sus delegados, no se nos ha cursado una invitación formal para participar dentro de esto. Las conversaciones a veces, a distintos niveles, es evidente que sí existen. Pero no vemos que se haya abierto un debate así formal para hablar de todos estos temas. ¿Por qué creen que justamente no se les cursa esa invitación o que no se los ha considerado? Y eso tendrías que preguntarle a los otros. Yo no puedo suponer lo que los otros piensan. Yo creo que no está la mala voluntad de no invitarnos. Pero eso habría que preguntar cómo se pensó en hacer este debate y de ahí surge a quién voy a cursar una invitación o no. Yo lo que te digo es, a nosotros formalmente no se nos ha cursado una invitación. Que estamos dialogando a distintos niveles, así de una manera más informal, eso seguro, siempre. ¿Qué opina con respecto a un punto que hace mucho hincapié, esta ley de salud sexual? Concretamente que tiene que ver con la prevención, para evitar justamente estos casos que llegaron al Congreso y que son los casos de aborto. Se está haciendo hincapié en eso y en una educación para evitar este tipo de situaciones. Claro, yo te diría, son dos temas diferentes. Sí, son dos temas distintos. Uno es la ley de salud sexual y reproductiva, otro es la ley de educación sexual integral. Yo más te puedo hablar de la ley de educación sexual integral, que es lo que conozco. Respecto de la prevención, que vos dices que ciertamente es muy importante, nos parece que sí, que efectivamente es un tema que lo tenemos que tratar, pero siempre haciendo el centro en la persona y en todas las personas. A mí me parece que en algunos casos lo que se está desconociendo es como toda una serie de dimensiones que quedaron, volveríamos a plantear el debate sobre el aborto en realidad, es decir, se está desconociendo el carácter humano del embrión y del feto, se está desconociendo también las gravísimas consecuencias, que dicho sea de paso los sacerdotes escuchamos mucho, de la mujer que aborta. Entonces, me parece que, bueno, eso nos llevaría de nuevo al debate sobre el aborto. Me parece que cuando hablamos de prevención y de educación, tenemos que abordar a la persona en todas sus dimensiones y no tener miedo a no quedarnos solo con una mirada, porque a veces es como que todo se quiere facilitar, digamos así, desde decir, bueno, hay que repartir preservativos, hay que hacer esto, aquello, aquello, como si fueran soluciones mágicas que no lo son. Ya está probado en distintos lugares del mundo que todas esas cosas, sin una educación integral de la persona, en su voluntad, en su afectividad, todas esas cosas no dan resultado. Pero, por ejemplo, que se entreguen profilácticos o anticonceptivos, ¿eso ustedes creen que hay que hacerlo pero no hay que hacerlo solamente o creen que no hay que hacerlo directamente? Mira, yo creo que si la planteamos a la cosa así, queda como muy reductiva. Yo creo que lo importante es que se haga una educación integral de la persona. Entonces, para que la persona libremente decida, pero con plena libertad, o sea, con la libertad que da el conocer de verdad todas las cosas, y no con una semilibertad en la que solamente te muestran una cara de la realidad. Usted recién decía que cuando la iglesia expresa su postura en temas, por ejemplo, como esto, hay reacciones violentas o con cierta agresividad. Y durante y ahora después del debate por el aborto, empezaron a aparecer algunas campañas que tienen la iglesia como fuego. Por ejemplo, una de ellas es la separación de Estado e iglesia. Y de hecho, ya hay un trabajo entre el episcopado y el gobierno para suspender o reducir la cantidad de dinero que otorga el Estado. ¿Cómo ve esa situación? Bien, efectivamente. Primero, aclararía un concepto. En la Argentina, la iglesia y el Estado están separados. No sé quién pretende iglesia de Estado separación. La Constitución Nacional dice que el Estado sostiene el culto católico, pero no quiere decir que el Estado sea católico. Ningún lugar de la Constitución ni de las leyes lo dice. O sea, ya están separados. Segundo punto, efectivamente, los obispos han iniciado un proceso que ya se venía pensando desde hace mucho tiempo de renunciar a ciertos aportes del Estado que realmente son bastante escasos en consideración a lo que realmente, digamos, a veces necesita la iglesia para subsistir. Y que, bueno, consideramos que puede ser el momento que ya no corra más eso. Tercero, nosotros podemos mostrar, a veces uno no lo hace, pero estaría bueno hacerlo, todo lo que la iglesia hace por la sociedad, que no es poca cosa. A veces es feo como tener que hablar de uno mismo, mostrarse a uno mismo. Pero por ahí algunos planteos pasan por el lado de que como si el dinero que recibe la iglesia fuera para el enriquecimiento de algunas personas, cuando en realidad sirve a montones de servicios de salud, de educación, de asistencia, de cuidado de la vida en todas sus fases. Bueno, bien, entonces eso es como lo que, digamos, cuando se recibe dinero del Estado, muchas veces va hacia eso. Y muchísimas veces... Claro, no va solamente para sueldos. Es que casi nada va para el sueldo. Y de hecho, muchas veces hacemos cosas y no recibimos ningún dinero del Estado, como en un caso mío en particular. ¿Cómo se sostiene la iglesia, perdón? Por el aporte de los fieles. Esa es otra falacia que hay que desmentir. La iglesia no recibe una X cantidad de dinero por cada miembro que declare como suyo. Eso puede suceder en otros países. En la Argentina no es así. Nosotros nos sostenemos con el aporte de los fieles. O sea, con lo que la gente da... Sí, con lo que la gente da. Exactamente. Y es una comunidad, digo, grande hoy, la iglesia católica aquí en nuestra provincia. ¿Cómo subsisten con este aporte de los fieles? Subsistimos porque el aporte de los fieles es suficiente y generoso y porque tenemos, creo yo, una presencia importante y mayoritaria en la población. Yo te invito a veces a que puedas participar de algunas de las fiestas de las parroquias y vas a ver la cantidad de gente que se mueve. Es decir, me parece como que hay en eso... Por eso decía yo, a veces es medio feo como que uno está haciéndose propagando a uno mismo, pero a veces poder mostrar quizá lo que la iglesia hace por la sociedad puede llegar a ser interesante. Y las campañas estas de apostasía colectiva que se lanzaron últimamente, ¿qué tienen de concreto? ¿Uno puede, mediante un documento, renunciar a la iglesia católica? ¿Básicamente eso es lo que plantean? Sí, uno puede renunciar a la iglesia católica. Algunas personas lo han hecho en una cantidad bastante exigua. No es mucha la gente que lo ha hecho, a pesar de que a veces se ha tratado de capitalizar eso a través de los medios. Pero lo puede tranquilamente hacer. Es en el arzodispado de Tucumán, en la avenida Sarmiento Esquina Salta. A la mañana atienden y si una persona considera que no quiere seguir pertenciendo a la iglesia católica y quiere renunciar, ahí le explican cómo hacerlo y lo hace. Es decir, nadie está obligado a permanecer en la iglesia. ¿Pero eso tiene que ver con una movida quizás política de ahora o es algo que eventualmente también ocurre sin necesidad de lo que estuvo pasando este último tiempo? Mirá, yo creo que así como que se dé de una manera visible esto desde los últimos tiempos. Es decir, muchas veces lo que más bien se da, yo creo que la religión pertenece a un aspecto muy íntimo de la vida de la persona. Entonces las personas tienen sus vaivenes, si vos querés, en los religiosos que son perfectamente comprensibles. Hay personas que a veces se sienten más comprometidas, otras veces menos. A veces se sienten llamadas a pertenecer a la iglesia católica. Algunos otros pasan a otra confesión religiosa. Es decir, es una cosa muy íntima. Si alguien siente que necesita hacerlo públicamente a través de un papel, bueno, lo puede hacer. Pero me parece que eso no es lo que la mayoría de la gente hace. O sea, lo que la gente hace, y eso también lo constatamos nosotros los sacerdotes, a veces es ir, venir, tener sus búsquedas, ir resolviendo sus preguntas, ir tratando de encontrar lo que está buscando de una manera más serena, digamos así. Y el sacerdote la va a ayudar en eso. Nadie, evidentemente, obliga a nadie. Si usted quiere venir, yo la voy a ayudar. Y si usted me dice, me quiero ir, bueno, buena suerte. Le deseamos lo mejor y las puertas siempre están abiertas. Pero es todo absolutamente libre. Por último, bueno, volviendo un poquito a esto de los debates que están ahora en la legislatura. ¿Estarían interesados entonces ustedes de participar? Dicen que no les han cursado una invitación formal, pero sí estarían... Sí. Te insisto, esto que no quede como que nosotros estamos haciendo una crítica al Estado provincial. No, al contrario, hay siempre mucho diálogo. Lo que yo te quiero decir es, desde mi posición como delegado episcopal, nosotros no hemos recibido una invitación formal que diga, venga a que debatamos una ley o un proyecto relacionado con la educación sexual en la provincia de Tucumán. Los diálogos están permanentemente a nivel informal. Yo no sé cuál es la intención del Estado provincial. Por eso yo no te puedo decir si corresponde o no corresponde que me cursen una invitación formal. Eso más bien habría que preguntarle a los funcionarios del Estado. A ver, para decírtelo, el ministro Lindmayer tiene comunicación con nosotros siempre. Entonces, no es que yo tenga la intención de decir que el ministro me está dejando de lado. No, para nada. Es decir, lo que te digo, no se cursó una invitación formal. Diálogos siempre existen. La línea de diálogo está siempre abierta. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias.